¿Por qué no le doy con la escoba más bien así? ¡Ey, ey, ey! Un propio líder religioso le sugirió al presidente Bosch que emprenda un plan para matarme en el... Nosotros tenemos un video secuestro... ¿Secuestro qué? ¿Secuestro qué? ¿Secreto? Bueno, ya nos comió la noche Espera, mamita, espera ¡Mamita! El próximo 11 de septiembre se corre el próximo gran premio en México ¡No me digas, mamita! ¿Me hizo, doctora? ¡Perdón, no puedo! ¡Perdí, perdí, salgan! ¡Ay, hijo de... Mamita! ¿Sí, mi amor? ¿Me echaste, mi amorita? Sí, baby, también te eché unas curitas por si te aprieta el zapato Te voy a dejar el... Bye, baby Corto, pero es que hice un taxi cuando fue efectamente... ¿Qué hice un taxi cuando fue efectamente... Oye, y... Debe ser muy caro ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Entonces qué? ¿Más vamos a estar echando eso? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Pelé, pelé, pelé Pelé, pelé ¡Pum! ¿Usted no me sigue tomando el pelo? ¿O la ahorco con el comino ese que puso ahí para disfrazarse? Ay, Beto, por Dios, no se dice comino, se dice kimono Relájese, que tú estás Ay Ay No Bueno, entonces, pero ¿qué... qué cometas utilizan? ¿Qué...? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? Es que... Yo ya la veo que está que se... Todo lo que tenga que ver con nuestro amor me parece poco Es más, te voy a decir una cosa, Pilar Se me olvidó el texto Se me olvidó el texto Eso te va a decir ¡Arguéle! 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 Digo, digo, digo Dimos por detrás ¿Por detrás? No te bastó con llevar su compañía a la... a la... a la... a la... ¡A la... a 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 Ya, divina, divina, el médico viene volado para carrer puestos y suministro. La pinta típica de un gamer, pero es divino de papayero. Voy a ver a papayero. ¿No conocen a Liza la gata? Y se la voy a presentar. Esa mujer y Juan han sido amantes casi desde chiquitos. No, que si se te ofrece cualquier cosa, pues me avisas. Bien. ¿Viste que pude salir? Ay, estoy rendida. No, yo con estos tacones de verdad todo el día. Ustedes, desde el punto de vista interno de la alcaldía, ¿por qué no definimos las alcaldías de... ¡Ay, carajo! Es mi mamá. ¡Ay, carajo! Es mi mamá. Es mi mamá que... Claro que es mi mamá. Que se va a ir a almorzar. No, es Yanita. Yanita, estoy en la mitad, rama, ya te llamo. Chao. Bueno, cualquier cosa le avisamos, Simón. Chao. Es catísima. Salte de ahí. No, 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 no. Nos estábamos enfrentando contra no ser muy poderosos. Pero no es momento para reprocharlo. Me equivocé. De lo que pasó la última vez. ¿Qué pasó? Ay, claro, me estaban cerrando las uñas. Esta noche salgo de eso. Esta noche salgo de eso. Es un resoto con esa palmada, me pasa. Eso no estaba en mi contrato. Lo que tienen planeado es hacer un túnel desde la casa de atrás directamente a las bóvedas de carbón joyero. ¿Y si cuentan con la infraestructura para hacer algo así? Perdóname, ¿qué pasa? ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Se despachó, Samuel! ¡Nana! ¡Gladys! ¡Nana! ¡Nanita! ¡Nana! ¡Dios mío, la maté! ¡Nanita! ¡Nana, nana! Tiene respiración boca a boca. Mi querido amigo Jimmy Salcedo. ¡No! 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 La página de internet del canal, que ustedes ya la conocen, aquí la ven, Claritica, www.rcn.com ¿Cómo es que la ven? ¿Cómo es que la ven? www.canalrcn.com Canal R-senia.com ¡Ay, hoy, chaga! ¡Ay, hoy, chaga! ¡Ay, hoy, chaga! ¿Dónde ya? Sin discutir, ¿qué hubo? ¿Y usted? ¿Y usted, señorita? Se me queda sin carita, ¿eh? ¿Se entiende? Eso es muy duro. Te hice muy duro. ¡Maldito asqueroso! ¡Me odio que salga! ¡Me odio que me odio! Que eso es lo peor que... ¡Me odio que salga! ¡Se pinchó! ¡Ay, qué video! ¡Ay, se me va a salir una pucheca! ¡Ay, se me va a salir una pucheca! ¡Ay, mi ojo con la pucheca! ¡Me avisa, por favor! Ni que fuera grande como para que saliera de un video y dijera ¡guau! ¡Ay, se me va a salir! ¡Ay, se me va a salir! ¡Ay, se me va a salir! ¡Yo, se me va a salir! ¡Yo, mi ojo con la pucheca!